¡Gracias! La tercera ubicación viene corriendo el 3, abierta el 8 y viene cerrando la marcha el 6, han descontado los primeros 250 metros de carrera, domina por dentro el 2, saca cuerpo de ventaja sobre el 7, la tercera ubicación se viene arrimando por dentro el 3, a varios cuerpos el 8, viene cerrando la marcha el 6, pasan la señal indicatoria de los 1.100 metros, no hay variante siempre como puntera el 2 en la vanguardia, cuerpo de ventaja sobre el 7, a 4 largo se viene arrimando por dentro el 3, luego lo viene haciendo el 8 y continúa cerrando la marcha el 6. Van a abandonar ya lo puesto, enfrentan la señal de los 800 metros siempre como puntera el 2 en la vanguardia, dos cuerpos de ventaja sobre el 7, tercera por dentro el 3, cuarta el 8 y viene cerrando la marcha el 6. El mitad de codo últimos, 600 metros de carrera el 2 en la vanguardia, dos cuerpos de ventaja sobre el 7, tercera se arrima por dentro el 3, a la cuarta ubicación por el centro de la pista lo viene haciendo el número 8, cierra la marcha el 6, enfrentan la demarcación de los 500 metros como puntera el 2 en la vanguardia, y en su busca rápidamente abierta el 3, más abierta el 7, el 6, el 8, ya está en el estilo derecho final. Último, 300 metros para el disco, el 2 en el camino, y abierta el 3, va decididamente en busca la vanguardia, a la tercera ubicación viene corriendo a varios cuerpos el 7, último 150 metros para el disco, domino el 3, estira ventaja sobre el 2, a varios cuerpos viene corriendo el 7 y el 6, último 50 metros para el disco, corre fácil, aún en el 3, pocos metros para el disco, fácil, con el aprendiz Lucas Chávez, el 3, varios cuerpos de ventaja sobre el 2, más atrás el 6, el 7, el 8, y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.